Y con fuertes maneras, cada uno ya siento Siempre oro, todo el cuerpo, el amor al viviente De la luz hacia el oscuro, al caer De lo oscuro hacia la luz, todo el mundo Respirarse, morrerse, 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 ir viviendo ¡Gracias, emocionas! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.